Los investigadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social advierten que las posibles modificaciones a la jurisprudencia sobre Contratación 196 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representarían un duro golpe a la investigación y pondrían en riesgo el futuro de la ciencia con pertinencia social. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituye esa jurisprudencia los organismos públicos como el CIESA, como el INAOE, como el CICESE, como el SICA, como el Instituto Mora, es decir, Centros Públicos de Investigación que estamos en todo el país, que no es una afectación local sino es una afectación nacional, veríamos justo eso, la posibilidad de que no se nos respetaran los contratos colectivos o que a partir del momento en que se sustituya las nuevas personas que se integran a los centros públicos de investigación estén en un apartado o en una condición laboral de total estimulación y desventaja laboral. Los catedráticos y especialistas explican que el apartado A de la Jurisprudencia 196, que se rige por la Ley Federal del Trabajo, les permitió la realización de negociaciones colectivas y les brindó el derecho a la sindicalización. Sin embargo, señalan que de cambiarse las reglas de contratación con el apartado B, se verían afectados los contratos colectivos, además de que los trabajadores no podrían ser sindicalizados y pasarían a ser personal de confianza. Aunque lo más grave, advierten, es que las nuevas personas que se integren a los centros públicos de investigación estarían en una condición laboral totalmente diferente, lo que incluso pondría en riesgo su derecho a la libertad de cátedra y de investigación. Estos nuevos investigadores se ven afectados por esta sustitución de aprobarse la jurisprudencia y que en esto confíe hacia esta próxima a discutirse. Entonces, por eso nos preocupamos de decir en sus piezas no se queden callados. En sus piezas va a apoyar a todos y a cada uno de sus investigadores y a los investigadores de las mismas instituciones para que se sigan generando esta formación de renuncio ciudadano. La próxima revisión de la jurisprudencia 196 afectaría al personal académico y administrativo de por lo menos 105 organismos públicos descentralizados de todo el país. Entre ellos se incluyen organismos con sedes en Veracruz como los CONALEPS, el INECOL y el propio CIESAS, en el que elaboran 235 trabajadores, de los cuales el 50% son catedráticos e investigadores. Elías Durán, Meganoticias.